Buenas muchachas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Totally Accurate Battle Simulator, ya digo total o totally, total, totally, 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 por favor, totally. Vale chicos, estamos aquí, siguiente capítulillo, acabamos de luchar contra los toros sentados, que no se podían levantar, salimos y siguiente capítulito es contra, tenemos 1500 puntos. Vale, ya veo una combinación de facciones, medieval, romanos, vale, en fin, unos poquitos, ahí, tengo 1500 solo, ya esto se va a poner más difícil, lo de antes era un poco de broma, aquí ya se acaba la broma, 1500 no es mucho, 1500 no es mucho, quizá podíamos arramplar con este y después podemos mezclar, coger algunos de estos de clubs, que son bastante buenos, son bastante buenos. Vale, reventad, 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 eso es, la carretilla, la carretilla, que entra y a saco, que entra y a saco, que entra y a saco, ah, te cogieron por la espalda tío, te cogieron por la espalda, vale, da un puñetazo, madre mía, se ha levantado, oh, tiene un tomatazo, vale, 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 quizá lo tengamos, quizá lo tengamos, pincha en el culo, pincha en el culo, pincha en el culo, bien, bien, no te caigas, la madre que te parió, oh, el último tomatazo lo habéis visto, el tomatazo, oh, que bien, y además lo ha tirado así tumbado, a lo Messi, vale, ¿qué tenemos aquí? Berserkers que saltan y uff, y esto, las hachas estas dobles, esto es un peñazo, pero tengo cuatro mil y pico, puedo poner dos mamuts, un mamut, un mamut y flechas de hielo, no, flechas de serpiente, loco, flechas de serpiente, que esto es buenísimo, esto lo pongo así, y que dispare la flecha de serpiente lo primero, ¿habéis visto lo que han hecho? Espérate, espérate, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han disparado hacia atrás? A ver, acaban de disparar hacia atrás, ah, porque le disparan a estos que han saltado, vale, ya lo he pillado, están demasiado cerca, le disparan a estos que han saltado, claro, y entonces la serpiente va hacia atrás, vale, mira, mira cómo se enganchan, joder, oh, que lo han matado, pero qué locurón es este, amigo, y si tú no disparas otra vez, se acabó, ¿eh? Dispara, 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 la serpiente está por el suelo, pero lo siento, amigo, no, la serpiente no puede hacer nada, vale, el mamut está bien, pero se va a llevar un ataque que te cagas, entonces, bueno, espérate, ¿el mamut está bien? Espera, 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 el mamut está guay, pero va a ponerlo detrás, vamos a hacer que lo primero se lleven unos cuantos protectores y que el mamut entre reventándolos, vamos a hacer que el ataque principal venga para acá, eso es, ahí, que saltan, y ahora viene el mamut, y no se lleva el ataque principal, venga, quente el mamut, hostia, qué rápido han tirado a mis escuderos, ¿no? Ahí, a saco, perfecto, bien, bien, maravilloso, 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 oh, no, 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 bien, 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 oh, te han tirado, te han tirado, te van a reventar, te van a reventar, te van a reventar, hostia, es que se clava el hacha, ¿eh? oh, pero he ganado, pero he ganado, pero esto, ¿este tío ha muerto? Ah, sí, sí, ha muerto, tío, pero o sea, uff, qué mal rollo, elefante Paco, vale, aquí, ¿esto qué es? Final Destination Farmer, y tengo 100 puntazos, pues un granjero contra un granjero, ah, no, contra un escudero, bueno, contra un escudero, vamos a ver contra uno de estos, uno contra uno, ¿dónde vas? Vale, espérate, 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 yo entiendo que la gracia es que yo lo pongo aquí arriba, ¿verdad? Esa es la gracia, a ver, sí, ¿esa es la gracia? Sí, es la gracia, un poco, no la había pillado hasta ahora, ¿sabes? ¡Oh! El primero que pegue, esto es así, el primero que pegue, vale, ¿esto qué es? ¡Dios, un huevo de peña! 8000 puntos que tengo, ¿eh? Vale, pero estos son jodidos, ¿eh? Estos son jodidos, vamos a usar los arqueros de hielo, ¿vale? ¡Hostias, puedo poner un huevaco! ¡Dios, qué brutal, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! Me han dado 8000 puntos, ¿eh? Como para ser creativo, mira, 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 va, están muertísimos, están muertísimos, están muertísimos. Ellos son buenísimos, pero es que... ¿pero por qué vais andando? Aquí estáis atacando. ¿Hay alguien aquí detrás, no? Aquí estáis atacando. ¡Ah, que vais a atacar detrás de la de eso! ¡Pff! 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 Pues como para no... ¡Hola! ¡Honor y dear champion! ¡Honorando a su campeón! Vale, están ahí protegiendo eso. Pero, oye, están en mi zona, eso no debería ser, ¿no? Yo no puedo poner gente aquí. Puedo poner gente aquí, pero ahí no. De todas maneras, de todas maneras, como están todos ahí, se me ocurre... ¿Cuánto? 4000, ¿no? Es que meto aquí un mamut y ya estaría, ¿no? Lo otro sería poner los de las piedras aquí arriba, por ejemplo. Y alguno más aquí abajo. A ver qué pasa. ¡No os tiréis, no os tiréis, no os tiréis! Mierda, se tiran. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Oh! ¡Oh, han matado al mamut! ¡Han matado al mamut! A ver, ¿vosotros podéis o no? ¡Están atascados, están atascados! ¡Reventadlos! ¡Eso es! ¡Méterle piedroles! ¡Méterle piedroles! ¡Que se van, que se van, que se van, que se van! ¡Vienen a por vosotros! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Maravilloso! ¡Otro más! ¡Oh, muerto, muertísimo! ¡Ah, que hay otro ahí! El mamut está desapareciendo poco a poco bajo tierra. Eso supongo que lo hacen para que no se quede atascar ninguna unidad y tal, para evitar problemas de físicas. Vale, vale, vale. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¡Otz again you! ¡Te reto contra ti! ¿De dos contra dos o qué? Pero yo solo tengo para poner uno. Solo tengo para poner uno. ¿Esto es en plan a ver si sale o qué? A ver. Vale, ha muerto uno. Pero claro, es que eso... Si le damos otra vez, veréis que no se produce la misma batalla. ¿Veis? Ha cambiado. Ha cambiado. Y va cambiando. Según le vas dando, va cambiando. ¡Hostias! Ha vuelto a cambiar. Pero yo creo que esto así no... A ver. ¿Qué podemos poner por 100? Es que claro. ¿Un protector podría hacer algo? ¡No! Y un de esto nada. Un Sarisa. A ver. Hostia, claro. Es que este... Este sí que llega, ¿eh? Pero claro, viene el otro y te revienta. Contra uno sí... A ver. A ver. ¡El otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, mierda! Yo creo que lo que quieren... Lo que quieren es que pongamos uno de estos y ya está, ¿sabes? Pero esto... Se ha... Matado a sí mismo... A ver, espérate. ¿Hay alguna forma de ganar aquí? Es que esto me parece tremendamente... A ver. Si lo pongo aquí, ¿se tirarán? ¿Se tirarán? Está subiendo. Se cae, tío. ¿Y si en vez de aquí lo pongo aquí, qué? ¿Vendrá el otro para acá? ¿O me tiraré yo? No, me tiraré yo. Muerto. ¡Oh! ¿Van a tirarse? Allá decía yo. ¿Y si lo pongo en vez de aquí un poquito más para acá? Se tira exactamente igual. ¿Y si lo pongo aquí encima del árbol? Se tira exactamente igual. ¿Pero muere? No, no, no. Ha caído la piedra. Ha caído la piedra. Da la vuelta. Da un poquito la vuelta. Los otros están viniendo. Están buscándome. ¿Podrá hacer que se tiren? Tiraos alguno, tío, por lo menos. ¡Eh! Se cayó uno. Vale. Uno fuera. Uno fuera. ¡Uno fuera! ¡Uno fuera! ¡No te tires! ¡Que muere primero! ¡Que muere! ¡Ah! ¡Que ha quedado ahí, tío! ¡No! O sea, esto estaba hecho. Esto estaba hechísimo. Segunda oportunidad. ¡Segunda oportunidad! ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? A ver si se tira. ¡Tírate! ¿Me ha vuelto a derrotar? A ver, quítate de ahí. Vente aquí. ¡No te tires! ¡No te tires! ¡No te tires! ¡Vale, vale! ¡Se ha quedado enganchado! No, no se ha quedado enganchado. Espérate, espérate, espérate. ¿Y si lo dejo aquí? A ver, aquí. ¡Mmm! No puedes subir. No puedes subir. Confío en ello, en que no puedas subir. No, ha podido subir. Me cago en la madre que te parió. Vale, pero es que él te pega antes. Es que él te pega antes. No. ¿Y si te pongo por aquí qué? ¿Es bueno por ahí? ¿Se queda ahí? ¿Se queda ahí? ¿Se queda ahí? ¿Quédate ahí? No, la leche. ¿Hay un puente por debajo? ¿Hay un puente por debajo? ¿Podríamos intentar ir por ahí? A ver. No hagas eso. Tiraos, 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 tiraos. Tiraos. ¡Tiraos, hostia! Eh, si se tiran, ¿podemos confiar en que ganemos o no? A ver, mío se ha quedado ahí. Si no, se caen ellos solos. ¡Ihhh! ¡Ihhh! Pero, tío, qué bien coges curvas ahora, cabrones. ¡No! ¡No, no! Te van a reventar el culo. ¡Mira tu culo! Encima malos. Encima malos. Encima malos. Vale, esto ya empieza a ser bastante más complicado porque no puedo gastar nada. Porque uno de estos, ¿verdad? No hará nada, ¿verdad? Eso se tira. Y aunque pueda matar a uno. Toma, toma la cabeza, toma. Mientras que el otro da vuelta, nada. Pero no estamos tan lejos, ¿eh? No estamos tan lejos. Si nos pusiéramos aquí, lo mismo hacemos que se dividan un poco. ¡Uf! Vale, levántate. ¡Uy! ¡Uy! Y si entramos a matar directamente desde aquí, por ejemplo. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! A ver. Y si entramos a matar directamente al primero, nada más encontrárnoslo. De frente. Toma. Ya el segundo te mata. Y si entramos a matar al segundo. Imposible, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Que te engancha! ¡Uf! Tenemos que esperar un poquito más. Para que el otro pegue un espadazo al aire. ¡Oh! ¡Qué bien traído eso! ¡Qué bien traído eso! A ver. ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Te va a matar! Espadazo al cuello. Vale, chicos. Voy a darle unas vueltas yo. Voy a darle unas vueltas yo. Y hacemos un corte aquí, ¿vale? Para ver si lo descubro. Porque tampoco os quiero poner todas y cada una de las repeticiones, ¿vale? Yo creo que ya habéis pillado lo que es la temática del juego. Y ahora reconectamos, ¿vale? A ver si descubro cómo hacerlos. Pondré la definitiva. ¡Sí! Conseguido. Conseguido. Vale. Con un solo espadachín. Al final intentando, 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 intentando. Sin ninguna cosa extra ni nueva ni nada. Es simplemente que el tuyo tenga más suerte de pegar que los otros. Y las físicas funcionen más a tu favor. Y se gana un 2 contra 1, tíos. O sea, un 1 contra 2. Vale, chicos. Pues pasamos a la siguiente. Ahora sí. Joder. Madre mía. Final Fantasy X y Sarisa. Vale. Entiendo que tengo que elegir un Sarisa y decirle, venga, va. A ver lo que pasa. ¿Ves? Volvemos a intentarlo. Joder. Volvemos a intentarlo. ¡Uy! ¡Uy! Defeat. La madre que te parió. ¿Me pega el primero siempre? A ver, espérate. Vamos a acercarlo un poco más. Mete. 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 No. ¡Oh! Mira, 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 mira. Le ha metido desde aquí abajo. Like a vos. Lo sabía el tío. Le está metiendo... Pues ahí. Acabamos de ver. Y la cara de sufrimiento del otro es esta. La postura... ¡Au! Buenísima. Vale, seguimos. Paz de bridge. Paz al puente. Uy, está el rey, qué guapo. ¡Dios! ¿Cuántos escuderos? Cuatro mil. A ver, minotauros. No, 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 no. A Zeus, tíos. Ponemos a base de Zeus. Y yo creo que la liamos. No tiene ni un arquero, ¿eh? Vamos a intentarlo. A ver. Ahí. Dos apiñaditos. Divino. Maravilloso. Vale. 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 Hostia, que nos da, 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 que nos da. Vale. Un solo Zeus es suficiente. Lo otro va a ser un minotauro. Y lo otro va a ser... Arqueros congelantes, tíos. ¿Por qué no? Vámonos. Ahí. ¡Dios mío, el minotauro, macho! Vale, el minotauro contra el rey. El minotauro contra el rey. Coge uno de los suyos. Le revienta. Vale, ya está. Esto ya estaría hecho. El minotauro lo ha hecho todo. El minotauro lo ha hecho todo. Madre mía, madre mía. El rey y el minotauro bailan una bonita danza. Zeus viene de fondo. Le quiere meter un rayo por el culo. ¡Ahí, cuidado! Los arqueros, por favor. ¡Que disparan los arqueros! ¡Que disparan los arqueros! ¿Pero por qué no lo congelan? ¡No lo congelan los arqueros! ¡Están congelando a Zeus! ¡Están congelando a Zeus! ¡Este es el problema! ¡Este es el maldito problema! Vale, sí. Sí. A ver la cara del rey. Muy mal la cara se la ha quedado. Zeus contra el rey. ¡Hostias! The chosen one, el elegido. Buah, tío. Para tumbar a este tío. Lo mismo estamos aquí esta mañana, ¿no? Vamos a probar con barquirias. No sé las barquirias. Pero si solo puedo coger tres. ¿Por qué miras esta? No, no, quítame las barquirias. Barcos. Vamos a ver los barcos, ¿vale? Mira, mira, mira el elegido. ¡Pero si eso no ha hecho nada! ¡Pero si eso no ha hecho nada! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta mucho! Arremazo en la cabeza. Es la unidad que más me gusta. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Poma! ¡Toma, coca! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Toma! La muerte del calvo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Se protegen entre ellos! ¡Pum! ¡Calvazo! ¡Ja, ja, ja! Tengo un carajo diciendo ¡Puf! La que te hemos dado, chaval. Yo que tú me hubiera ido a casa. Vale, seguimos. ¿Esto qué es? Heavy swings. ¡Uf! Vale. Swing es movimiento, ¿no? Del arma el swing de un lado a otro, ¿no? Algo así. Supongo que heavy, pues... Movimientos pesados, por lo digo, porque tienen arma a dos manos, pues será por eso, ¿no? Vale, a ver. Aquí cogiendo arqueros de hielo con 4.000 que tengo, lo mismo debería ser suficiente. Digo, no sé. Vamos a poner así un tumulto de arqueros y a ver qué pasa. Pues ahí lo tenéis. Eso es lo que pasa. ¡Ah! ¡Que al rey no se le puede congelar, loco! Ah, ¿y a los grandes tampoco? Ah, sí, sí, sí. Pero hace falta muchas más flechas. Loquísimo. Guau, pero ¿qué, qué, 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 qué? Venga, 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 venga. ¡Dios! Lo que hace falta para poner este es el rey al filetero, ¿vale? Madre mía. Vale, ¿esto qué es? Final Decision, Squire. Squire. Pues venga, vamos allá. A ver lo que pasa aquí. Si he podido con dos, podré con uno, digo yo. ¡Ush! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo, reviéntalo! Pero, tío, ¿cómo te ha podido dejar ganar? Si lo tenías ya era tuyísimo. ¡Mátalo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! Pero, tío, no te... ¡Métele! ¡Uf! ¡Asalta como! ¡Ah, qué daño! ¡Ah, cabrón! Otra vez. Pero, tío, no te dejes matar así, cabrón. Madre mía, madre mía. ¿Es que está al helado? Pero, ¿cómo pegas tú? A ver, ¿cómo lo haces para que el otro pegue antes? Y encima se pega con la pared. Brutalísimo. Pero, tío, ¿qué haces con la espada por detrás? ¡Este es tonto! ¡Este es tonto! ¡No! ¿Quién ha muerto? Nadie. ¡Uh! Le iba pegando con la pierna así en plan... Pero, tío, ¿qué haces ahí? Pero, mira. Pero, ¿veis eso? Vamos a ponerlo otra vez porque se ha generado mal encima. Es que con las físicas de aquí son un locurote, pero son divertidas, pero... ¡Hostias! ¿Le falta una sombra, una buena sombra? No generan sombras en el suelo. ¡Ah, vale! No generan sombras en el suelo, ¿sabéis por qué? Porque le tengo puestos los settings al mínimo. Vale, vale, vale. Le tengo puestos los settings al mínimo. Vamos a ver qué pasa cuando le pongo esto. ¡Uf! Lo mismo. Shadow quality. ¡Uf! Acaba de mejorar muchísimo el juego. ¡Uf! ¡Vale! Pero sigue índome a 200 y pico FPS, o sea que no hay problema. El problema es cuando pones un montón de unidades. Vale, victoria. ¡Vámonos! Barely run away. Prácticamente o casi corriendo, corriendo run away away. Corriendo muy lejos, muy lejos. Vale, pues esto tengo... Ahora sí que me dan un montón. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver qué pasa. Van a salir corriendo todos. Alguno cogeréis, ¿no? Sí, alguno cogeréis. Vale, vale, vale. No, pero no falláis los cinco por el mismo. No, no. ¡Uy! Vale. Vale, algunos han huido. Está aquí, pues, haciendo subidas. ¡No! ¿A dónde vais? Tío, pero ya se me ha caído otro. Hunda en el pecho. Buah, esto es un locurote. Aquí lo vamos a ganar en la puta vida, ¿eh? Mira, mira. Ay, madre mía. Y ahora de ahí no te vas a poder subir, claro. A tu casa. ¿Y ahora qué vas a hacer ahí? Nada, vamos a reiniciar porque esto no me gusta. Voy a poner arqueros. Que yo qué sé, tío. Siempre tienen más gracia, ¿no? Ahí estamos. Por lo menos también te disparan y matan. Disparad. Se van a quedar ahí. Uno, dos, tres. ¿Vale? ¿Vale? Tío, por lo menos dad, dad, dad. Por lo menos dad. Ha cambiado bastante, ¿eh? Le he puesto las luces y eso, tío. Aunque me sigue yendo a... Ahora mismo a 240 o 280 FPS, ¿eh? Va fluido que te cagas. En YouTube, evidentemente, no lo podéis ver. Lo podéis ver a 60. Pero bueno. El juego, por cierto, no lo he dicho lo que vale. Y estamos ya en el capítulo 3. Pero bueno. Creo que son unos 16 euros, 16 dólares o algo así. Si os gustan los juegos de puzzle, este me parece, vamos, imprescindible. Eso tiene pinta de que no lo vais a matar nunca, ¿verdad? Vais a dispararle. Gracias. Seguid disparando. Si lo llevas a ver, cojo lancero, macho. Dispara. Me gustaría ver una barra de carga o algo para ver cuánto te queda por disparar. Porque esto es un sufrimiento. Estos van a estar listos de la vida, que sí. Creo que se han quedado pilladísimos. Tengo la esperanza de que este termine... ¿A quién está disparando? Tengo la esperanza de que se termine de matar y se vuelva y le ayude. Se está volviendo como muy tímido, ¿no? Tímidamente. Mira, mira cómo se... Hostia, tíos. Espérate, voy a rehacerlo porque... Me está dando dolor de cabeza nada más que verlo así. Vamos a poner catapulta. Vamos a poner spear thrower. ¿Cuánto cuesta? 120. Poner 4. Venga, va. Pero no disparéis al mismo todos. Vale, a ver si huyen. Ah, ¿sabéis lo que voy a hacer? Espérate, ¿sabéis lo que voy a hacer? Como ellos se acercan a mí, voy a ponerlos aquí, ¿vale? Se acercan a mí, seguramente pasen y entonces giren. ¿O no? Y se caigan por el lado. Lo que pretendo es que se caigan por el lado. A ver si huyen. Un poquito. Bueno. Van a hacer como la que quieren huir, pero... Sí, sí, algunos sí. Qué timazo, macho. Bueno, pero por lo menos parece que se han quedado a correrlo un poquito mejor. Venga, tira. Buah. Uf, por lo menos. Y este, ¿qué? Se va a quedar ahí, ¿no? Bueno, va a intentar subir. Se va a intentar subir. Vale, aquí ya están todos cacaos. Vamos para allá. Se van a dar entre ellos. Se van a dar entre ellos. Todavía me matan el ejército entre ellos. Vale. Vale, te queda nada. Oh. Uf, estas fases son... Es que esta fase me pone muy nervioso. ¡Hostias! ¿Qué cojones? Todo catapult... A few catapults. Una poca catapult... Pero, ¿cómo me pasó esto? Oye, qué bonito el castillo, tíos. ¡Hostia, tíos! Tengo 4.000. A ver. Mamuts. Es que, claro, mamuts seguramente... A ver cuánto dura un mamut, ¿vale? Bueno, un mamut durará bastante poco. Bueno, vamos a intentarlo. A ver. Quiero ver cuánto dura un mamut, ¿vale? Aguanta bastante. Aguanta bastante, la verdad. O sea, que si pongo un mamut y luego pongo... Eh... Medianos, por ejemplo. A ver qué pasa. Que el mamut ni llega. ¡Mira el mamut! ¡Qué guay se vea el mamut, tío, con los gráficos mejorados! ¡Ahí, bien! ¡Oh, tío, ya te han dado! Va, te apetaron. A ver. Si ponemos los que envenenan. A ver lo que pasa. Me gustaría saber el efecto que tiene. Eh... Bueno, el efecto que tiene es una pedazo de mierda. Eh... Vamos a poner... Un, dos, tres y cuatro. Vamos a ver qué pasa. ¡Corre! Llega una. Llega una, llega una, llega una. Llega una. Maravilloso, maravilloso. Ha llegado una. Eh... Y se cae. ¡Ah, no! ¡Sale uno! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! Se matan entre ellas. Se matan entre ellas, pero también matan a mí. Vale, vamos a ver... Eh... ¿Qué puedo tirar yo aquí, tíos? Necesitamos unos pocos para traer la atención, ¿vale? Necesitamos unos pocos para traer la atención. Que se lleven en la primera hostia. De hecho, con poner... Mmm... Algo así ya sería suficiente. ¡Uf! ¿Qué podemos poner aquí? ¿Qué...? ¡Uf! ¿Estos, por ejemplo, tío? Estos tiran piedra de lejos. A ver... ¿Hacen algo? ¿Hacen un mierdote? ¿Hacen un mierdote? Vamos, espérate. Puedo intentar otra cosa. Ahora quítame unos pocos. Y ponme aquí... Medianos, por ejemplo. A ver qué pasa con esos medianos. A ver si se giran para allá. Es que hace daño de área. Eso antes no lo hacía, tíos. Antes era una bola con físicas y la bola hacía todo, ¿vale? Los van a reventar, ¿eh? El daño de área es bestial. Este daño de área es bestial. El daño de área es bestial. Podríamos poner una de esta a ver si llega, ¿vale? A ver si llega. Y podríamos poner, por ejemplo... Gente con escudos. Vamos a poner protectores. Wow. Espérate. Voy a ponerlo así. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Porque quiera que no harán tanto daño. ¿Vale? El primer disparo, al menos. La ha dado al carromato, la ha dado al carromato, la ha dado al carromato. Llega, llega, llega. Llegó. ¡Uf! Vale. Se pegan entre ellos. Llegan los protectores con escudo. Le revientan a ese. Venga, pero... Hostia, tío. Es que quitan muy poco, ¿eh? Es que quitan poquísimo, ¿eh? ¿Os da para algo más? ¿Cuántas quedan? Este está vivo, ¿eh? Este tiene una piedra, está vivo, ¿eh? Vale, otro más. ¡Sí! ¡Va a disparar ese! ¡Oh! Disparo. No sé quién queda vivo. ¿A dónde vais? ¿Quién queda vivo? ¿Queda uno vivo ahí? Ah, la carretilla es hasta ahí. No, no, no. Ah, que tengo que hacer una carretilla aquí. Yo no lo sabía, tíos. O sea, que tenía mil más. Vale, pues ese es el problema, que no lo había visto. A ver. ¡Uh! Una balista, tronco. Claro. A ver si la balista hace algo. Pues claro, la balista ahí puede reventar, ¿no? Bueno, no está mal. Unos daños de área y otros más daños en línea recta. A ver la balista. ¿Otra oportunidad para disparar? ¿Se matan entre ellas? Se matan entre ellas. Pero no dispares ahí, hombre, hijo de mi vida. No dispares ahí, hijo de mi vida. Buah, te revientan. Te revientan. ¡Hostias! Están vivas, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasa ahí? Creo que no se pueden mover, ¿eh? Creo que están atascadas. ¿Vale? Qué guapo esto, por cierto. Creo que están atascadas. Dispara, dispara, dispara. Vale, otra. Venga, venga. Te quedan dos. Creo que son estas dos las que están vivas. ¡Mételes! No lo ha petado. Creo que no lo ha petado. Creo que ha pegado contra... ¡Buah! ¿Y si pongo yo catapultas? ¿La pelea de las catapultas? Las catapultas del punto débil. ¡Oh! Ya está. ¿Ya está? Venga. Recoge. Eso es. Métele. Va a meter con las que están enfrente, tíos. ¡Oh! Sí, señor. Sí, señor. Además, mira, qué guapo. Que se queda la destrucción en el aire. Chicos, ¡oh! Qué guapo, tío. Mira, se queda aquí. Estaría guay que tuviera un efecto detrás de algo. Pero bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Así que nada, si no te ha gustado, un buen like. Suscribirse si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Totally Accurate Battle Simulator. Tenía cuidadito. ¡Suscríbete!